Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El oficial auxiliar Lucio Rojas, jefe de prensa de la Unidad Regional Quinta, dio a conocer los hechos delictivos registrados en la jornada del miércoles 19 de noviembre. Así es, la policía estuvo trabajando en la tarde del miércoles, en un allanamiento que tuvo lugar en el Hospital Samig de esta ciudad, donde por disposición de la justicia, la policía se hizo presente en dicho nosocomio con la sola finalidad de la incautación de cierto documental. Documental que tiene que ver con la historia clínica de un paciente que estuvo internado durante las primeras semanas de este mes y quien falleció luego. La víctima, tenemos entendido, es un hombre de 35 años, y donde, bueno, también por disposición de la justicia, hoy jueves a primeras horas del día, la policía realizó una exhumación. Esto tuvo lugar en el cementerio local, donde, bueno, el cuerpo de la víctima ya fue derivado, llevado a la ciudad de Posadas, donde tenemos entendido tendrá lugar una necropsia en los próximos días. Todo esto obedece, bueno, a disposiciones de la justicia, en base a una denuncia radicada en la fiscalía por familiares de este fallecido. Y nosotros, bueno, no tenemos mayores detalles de lo denunciado, ya que, como decía, se hizo en sede judicial. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias, de lunes a viernes, de 21 a 22 horas. ¡Gracias!